canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre la marca HiVision, HiLook o Epcom que los tres líneas de producción son de la empresa HiVision con respecto a poder modificar o cambiar el patrón el escenario es que queremos que el patrón sea diferente al actual ya que muchas personas saben la forma del dibujito entonces el objetivo general modificar el patrón y la contraseña para utilizar al firmware objetivo específico vamos a utilizar la función de mantenimiento en el firmware de HiVision nosotros estamos en Guayaquil Ecuador nos dedicamos a la venta instalación mantenimiento de todo lo relacionado a videovigilancia a CCTV les comparto mi número de mi whatsapp si tiene alguna consulta o duda lo me puedes escribir por este medio con respecto queremos venir del cliente o nosotros necesitamos es cambiar el patrón la forma del patrón que como lo cambio no verdad primer punto sugerencia 1 la dirección ip que tiene el grabador tomarle una foto para que no se te vaya a desconfigurar o lo puedas tener como respaldo punto 2 debes de ingresar como administrador para poder es cambiar la forma del patrón tenemos aquí el tradicional firmware que tenemos HiVision etcétera nosotros nos vamos a ir a mantenimiento de mantenimiento vamos a recoger la opción que dice por defecto vamos a cargar los valores que son de defecto como que fuera la primera vez que vamos a encender el grabador como la primera vez que vamos a encender el grabador valores predeterminados escojo la segunda él me dice que va a reiniciar el sistema realiza el sistema ahora comienza a reiniciar lo no verdad y me va a pedirme la contraseña como en la primera vez que fuera de el usuario admin aquí yo poder agresar la contraseña verificar la contraseña y contraseña de activación me dice si yo deseo exportar un archivo with un archivo que es para la configuración y me va a darle para que yo coloque el patrón el patrón el nuevo patrón me va a decir que dos veces lo haga de ahí nada más eso es todo sencillo como lo puedes es modificar el patrón les comparto mi sitio web espero que lo visites tiene muchas utilidades herramientas trucos firmware etcétera saludos desde guayaquil ecuador no no